Hola, ¿qué tal saludables? Yo soy Santi Díaz, asesor nutricional y deportivo, especialista en microbiota intestinal y entrenador personal. En el día de hoy vamos a hablar del colon irritable, tratamientos y soluciones. Es un tema muy demandado, así que vamos a empezar por definición, las causas posibles de por qué una persona llega a tener colon irritable. Vamos a ver cómo abordar este tipo de patología. Vamos a buscar posibles tratamientos y soluciones. Luego, pondremos también en práctica la parte emocional y cómo introduciremos la parte de la actividad física en el colon irritable. Bienvenidos y bienvenidas a Alimentoría. Empezamos. Definición del colon irritable. Bueno, veremos que el colon irritable es un término médico en el cual se relaciona una batería de síntomas en la persona que va desde dolores, varios tipos de infecciones, deshidratación, mala absorción de los nutrientes principales, diarrea, estreñimiento, heces pastosas, ansiedad, falta de energía, intolerancia a ciertos alimentos, inflamación abdominal, gases, malas digestiones, etc. Como veréis, es una patología variopinta que tiene múltiples síntomas y hay que abordarlos de forma personal. Cada tratamiento se debería hacer de forma muy personalizada para llegar realmente al origen de la problemática y poder solucionarlo. ¿Cuál sería la manera más idónea de abordar este tipo de patologías? Lo primero que deberíamos hacer es un tipo de anamnesis. La anamnesis es un tipo de entrevista que se hace. Personalmente, en mi consulta yo hago una anamnesis aproximadamente de una hora, hora y media. Hay pacientes que me derivan un poquito más y me puedo llegar a pegar con ellos dos horas, pero lo normal es eso, una hora, hora y media. Ahí es donde hacemos una recogida de datos del paciente para hacer un tratamiento personalizado. Acorde a cada persona. De nada vale que yo te mande un tratamiento o te diga posibles soluciones para este tipo de tratamiento si luego cada persona tiene unos síntomas completamente diferentes. Todas las personas no reaccionan igual. Aunque sean tratamientos holísticos, naturales, cada persona es un mundo y lo que se debe hacer es personalizar cada caso. Luego, lo que solemos hacer es analizar el tipo de alimentación del paciente. No todo el mundo come muy sano y aún hay personas que dicen ser que comen sana y no comen lo suficientemente sano. Entonces, lo que hay que hacer es un reequilibrio de ese tipo de alimentación y sobre todo buscar regenerar lo que es el tema del epitelio y la microbiota intestinal. Es la base más importante de todo esto. Hacemos una evaluación y mandamos marcadores analíticos y una analítica, si fuera necesario, de la microbiota intestinal. En caso que yo lo veo oportuno, si ustedes lo hacen por vuestra cuenta, pues hay que tener en cuenta varios factores. Entre ellos, hay que ver que la analítica de una microbiota intestinal no es una analítica como las que hacen en la seguridad social. Este tipo de analítica es mucho más profunda y nos dan unos datos que ninguna otra parte lo suelen mandar. En esta analítica vamos a ver cómo funciona el sistema inmonomodulador. Hay diferentes cepas, entre ellas la Acherichia coli, el Enterococcus. Son cepas muy importantes que nos dicen cómo está nuestro sistema inmunitario. También vamos a ver cómo está la parte de las bacterias protolíticas, que son las bacterias que están en la parte de finalización del colon descendente y son necesarias, pero solamente un número específico de cepas. Cuando hay un sobrecrecimiento, esas bacterias protolíticas, que son las encargadas de degradar las proteínas, hacen el efecto contrario, generan patógenos. Entonces siempre hay que tener este tipo de bacterias lo más limitadas posible. Luego, es muy importante ayudar al paciente a cambiar nuevos hábitos más saludables. Le daremos unas pautas a seguir que al paciente le va a venir bastante bien. Analizaremos un nivel de estrés que es fundamental en este tipo de patologías, ya que el estrés es la cuna de casi todo y es el origen de casi todo. Entonces hay que poner unas buenas bases y buscar el origen emocional que pueda haber ahí, subyacente, para poder desarrollarlo y que esa persona mejore. Su autoestima, el nivel de estrés, lo que fuese necesario. Luego mandaremos un tratamiento acorde a todas sus necesidades. Por eso es tan importante la entrevista, porque ahí nos va a profundizar realmente cómo está el paciente y lo que deberíamos hacer. Pues hasta ahí el abordamiento clínico y luego las posibles causas de un colon irritable. Una de las más importantes es padecer SIBO. Para quien no sabe lo que es el SIBO todavía, es Small Intestinal Bacterial Overground, las siglas en inglés, y es un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Cuando existe ese tipo de sobrecrecimiento, hay una fermentación, una putrefacción y la mayoría de los alimentos, sobre todo los fermentados, que son tan saludables, pues normalmente a la persona le sientan mal. Por eso es importante analizar todo este tipo de causas. Luego está problemas e intolerancia de los foodmats, que son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables, que también son muchas frutas y muchas verduras saludables, pero que al paciente, al ponérselas, pues le sientan mal. Como puede ser el brócoli, la coliflor, la granada, la uva, muchísimos, muchísimos alimentos muy saludables que al paciente le pueden sentar mal. Luego, el alto nivel de estrés. Analizaremos cada una de las emociones que puede tener atrapada ese paciente por la cual ha llegado a este tipo de situación y le ayudaremos cómo afrontarla. Una parte psicológica en todo esto y es muy importante, pues que el paciente sea consciente de ello. La dibiosis intestinal, otra de las grandes causas. Efecto dominó, por supuesto, ya que al padecer toda esta sintomatología, pues la dibiosis no va a quedar menos. Una dibiosis intestinal es cuando hay un desequilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas. Por eso es importante hacer esa analítica de la microbiota intestinal en laboratorios específicos para saber cómo está toda nuestra microbiota. Luego está lo que es la permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal es cuando el epitelio intestinal y el muco que revista y protege el intestino esté con un buen revestimiento porque si no los tóxicos salen al torrente sanguíneo y el primer órgano que se ve afectado es el hígado. Y el hígado tiene que tener un pH entre ácido y alcalino. Y si hay un pH muy ácido, el cuerpo también lo acusa, de otra manera diferente. Para este tipo de casos es importante también hacerse la prueba de Hildenberg. Es una prueba con media cucharadita de bicarbonato en un vaso de agua que se hace en ayunas durante 5 días. Y para saber el tipo de acidez que tiene nuestro estómago, para ver si ese paciente tiene hipocloridia o hipercloridia. Esa es una de las causas también de poder padecer intestino irritable. Otra de las grandes causas es la infección por hongo cándida que todo el mundo también conoce. La cándida es un hongo que tenemos en nuestro intestino, todo el mundo lo tiene. Pero cuando hay sobrecrecimiento, ya sea por mala alimentación, por estrés, por una mala vida, por medicamentos o automedicación, que el hongo cándida vaya generando un sobrecrecimiento en todo el cuerpo, se vaya expandiendo por los órganos principales, los órganos motorios. Y ahí es cuando hace de la suya y eso hay que poder frenarlo en este caso. El helicobacter pylori es otro de las infecciones muy recurrentes cuando hay gastritis y también cuando hay colon irritable. Entonces también es importante verificar si el paciente o la paciente tiene helicobacter pylori y poner un tratamiento también específico para ese caso. ¿Qué tratamientos son los que yo suelo utilizar en clínica para los diferentes pacientes? Yo lo primero que hago es una desintoxicación completa de los órganos mutorios, como ya dije, que son el sistema urinario, rellones y vejiga, circula biliar e hígado y los intestinos, ya sea el colon ascendente, descendente, transverso, intestino grueso e intestino delgado. Y una regeneración completa de epitelio intestinal y mucus intestinal. Todo eso es el proceso por el cual deberíamos empezar toda terapia. Lo que a veces suelo mandar es una hidroterapia de colon. Eso lo hace una doctora que está en el centro donde trabajamos. Y esa hidroterapia de colon lo que hace es limpiar completamente todo nuestro colon. Para poder luego replantar los probióticos y prebióticos que van a regenerar nuestra microbiota intestinal. También está la terapia de ozonoterapia, que como su nombre indica, lo que va a hacer es oxigenar nuestro colon. Como tener una habitación llena de muebles desordenadas, por lo que vamos a hacer primero, quitar esos muebles, pintar la habitación, limpiarla, ordenarla y luego metemos los muebles apropiados acorde a la decoración que queremos poner. Por lo mismo pasa con nuestra microbiota intestinal. Primero hay que hacer una limpia potente para luego mandar probióticos y prebióticos, que lo que nos van a ayudar es a fomentar el crecimiento de las bacterias amigables y buenas para aumentar nuestro sistema inmunitario y que todo funcione correctamente. Una de las herramientas que más utilizo es la homotoxicología. Es la homeopatía de la homeopatía unicista y lo que trata este tipo de homeopatía es de desintoxicar el cuerpo. Ayuda a lo que es el sistema inimpático, a las vías biliares, a hepáticas, al sistema urinario, al colon. En definitiva lo que nos va a ayudar es a desinflamarnos, a eliminar tóxicos y a sentirnos mejor. Siempre hay una crisis curativa dependiendo de la persona, los tóxicos que tenga, que dura entre 5 o 7 días dependiendo. El paciente se puede incluso sentir peor porque lo que está haciendo es limpiando y eliminando todos los desechos que ha tenido durante todo este tiempo. Otro de los suplementos que más utilizo para el revestimiento y la regeneración de lo que es el epitelio intestinal es la glutamina, siempre de fermentación vegetal. Son las que más recomiendo, kioba o ajinomoto, ya que lo que hace la glutamina es un aminoácido no esencial, pero repercute en lo que es la permeabilidad intestinal y nos va a ayudar a regenerar todo el epitelio. Hay unas cremalleritas que tenemos en el epitelio intestinal que se llaman los tight jackson. Esas cremalleritas cuando por estrés, mala alimentación, antibióticos, automedicación, etc., pues se van degenerando. Entonces son mucho más factibles para el paso de los tóxicos al torrente sanguíneo. Para este caso la glutamina lo que hace es sellar esa parte de los tight jackson y así podemos absorber mejor los nutrientes y podemos tener un mejor revestimiento en el epitelio intestinal. Otras técnicas como el peróxido de magnesio que nos ayuda también a limpiar y oxigenar los intestinos. Después está la terapia microbiológica con un entrenamiento de cepas bacterianas saludables no debilitadas. Se manda con probióticos y prebióticos. Lo que hacemos con esta terapia microbiológica son por fases. Son tres fases con diferentes suplementos que lo que hacen es un entrenamiento de esas cepas para que tanto nuestro sistema inmunitario como el revestimiento de nuestro mucus funcione adecuadamente en óptimas condiciones. Pues hacemos el apoyo del sistema inmune tanto con oligoelementos, con plantas adaptógenas, fitoterapia o micoterapia. Yo también trabajo con fitoterapia, medicina tradicional china, pero en forma de plantas. Y cada una de ellas hay unas fórmulas específicas que lo que hacen es equilibrar cada órgano. Ya sea tonificar, ya sea limpiar, quitar humedad, quitar fuego, exposición al calor, exposición al frío, exposición al viento. Por lo que busca la fitoterapia, la medicina tradicional china, es hacer un reequilibrio de la homeostasis completa. Para cada uno de los órganos funcione correctamente. Después el apoyo al sistema nervioso es fundamental también. Y para ello utilizaremos las vitaminas que fueran correspondientes a cada caso. O podremos utilizar otras terapias. Que ya veremos más adelante, como el aborto molecular. Luego antibióticos naturales, como aceites esenciales. Luego el manejo de varios tipos de alimentación, dependiendo de cada caso. Normalmente en un colon irritable vamos a necesitar sí o sí una terapia de dieta antiinflamatoria. Hay unos alimentos antiinflamatorios que nos va a ayudar a que el cuerpo se desinflame. Porque cuando hay colon irritable se produce lo que se llama el síndrome crónico de bajo grado. Entonces es súper importante bajar todo ese tipo de inflamación. Para que los órganos, en este caso los intestinos, se regeneren. Y vuelvan a funcionar como es debido. Y vuelvan a absorber todos los nutrientes que necesitan. Eliminación de alimentos agresores. Es otra de las técnicas. Como hablé antes, hay alimentos muy saludables. En el paciente, si le está agrediendo y le está afectando. Pues lo más lógico es quitarlo durante una temporada, no para siempre. Hasta que el epitelio se regenere. Hasta que la microbiota funcione correctamente. Y luego ir introduciendo paso a paso. Estas analíticas que están hoy muy de moda de los test de alimentación. A mi gusto. No nos por ofender a nadie. No funcionan para nada. Porque la microbiota se va modulando y va cambiando. Y lo que ahora te sienta bien, dentro de unos meses te puede sentar mal. Y dentro de un año te vuelve a volver a sentar bien. Lo ideal es hacer un test propio con cada alimento. Quitándolo y poniéndolo según nos convenga y nos vaya funcionando o no nos vaya funcionando. Lo ideal sería eso. Para no quitar todos los alimentos que son saludables de un tirón. Vale, porque no tiene mucho sentido. Luego está el tema de ácidos grasos omega 3. A mi los que más me gustan son de algas. Porque los de pescado hoy en día vienen muy contaminados. Sobre todo de mercurio, de metales pesados. Así que podremos comer pescado normal. Pero lo que es el omega 3 si lo vamos a utilizar. Que ya haré un vídeo más adelante de todo esto. Si lo vamos a utilizar en modo de suplemento. Lo ideal es buscar siempre el origen, la procedencia. Si el pescado tiene omega 3. Es porque el pescado come algas. Entonces la procedencia del omega 3 viene de las algas. Lo ideal es buscar el origen. Con un DHA de 250 miligramos. Una perla al día. Sería lo ideal. Y es un suplemento magnífico para bajar la inflamación del cuerpo. Ese o el de Crill. El de pescado no lo recomiendo. Luego haremos lo que es el trabajo emocional. En la patología del colon irritable. Y para ello utilizaremos diferentes técnicas o suplementos. Como el apoyo con flores de Bach. O la fitoterapia de medicina tradicional china. Que es la que utilizo yo. Luego la descodificación biológica. Que también se hace en el centro donde yo paso consulta. Que es súper importante. Y optimiza muchísimo nuestras emociones. Aparte de hacer un borrado y una reestructuración mental muy potente. Es una gran herramienta. También utiliza el Enneagrama. Por si no lo conocéis. Pues hay vídeos de Enneagrama en YouTube. Muchísimo. Y el diseño humano. Que hablaré de estos dos tipos de técnicas mucho más adelante. O si queréis que hable de algún tema en concreto. Me lo dejáis abajo en los comentarios. Y haremos una comunidad bastante potente. Para ir hablando de diversos temas que a ustedes les interesen. Luego hay otra herramienta muy importante. Que es el coaching. Para terapia personal y de crecimiento. La hipnosis. Que es una terapia que me encanta. Yo no hago hipnosis. Pero conozco gente que sí que la hace. Y funciona increíblemente. La meditación. Es una herramienta que está al alcance de todos. Y la podemos utilizar diariamente. Da unos resultados espectaculares. El Mindfulness. Que es la atención plena en todo lo que hacemos durante el día. Ya conduciendo. Duchándonos. Comiendo. Sentir lo que hacemos. Estar en el momento presente. Súper importante. Y agradecimiento. Que lo podemos hacer bien por la mañana. Por la noche. Agradecer absolutamente todo lo que tenemos. Por mínimo o poco que sea. Hay que agradecer diariamente. Seamos creyentes. No seamos creyentes. Eso da igual. Los agradecimientos son algo neutro. Y lo tenemos también al alcance de nosotros. Y funciona. De verdad que funciona. Pero tienen que probarlo. A partir de aquí. Entraremos en lo que es la aplicación de la actividad física durante la terapia. Otra parte es súper importante. En este caso. Yo soy entrenador personal. Y también personalizo los entrenamientos de cada persona. Y si me llevo un paciente con este tipo de patología. Pues lo ideal es hacer un entrenamiento funcional. Acorde a las necesidades y a nivel de salud. De esa persona. El Jigun. Pues es una terapia también que me encanta. Una actividad física estupenda. Que reequilibra todo el cuerpo. Y genera una conexión con el momento presente. Y el equilibrio del Chi. Yo particularmente. La modalidad de Chi Kung que más me gusta. Es el Sine Chi Kung. Y hablaré más adelante de lo que es el Sine Chi Kung. Porque es una terapia que va a dar mucho que hablar. Después está el Yoga. Para ganar elasticidad, flexibilidad y equilibrar el cuerpo y la mente. Fantástica también. Hay grandes profesionales en el mundo del Yoga. Para quien le guste más esta modalidad. Pues está también al alcance de todo el mundo. Hay gente incluso que hace este tipo de actividades gratuitamente. O hay vídeos en YouTube. Así que todo el mundo puede practicar Yoga. Solo hay que dedicar un poquito de tiempo al día. Y la respiración consciente es una forma práctica de estar en el momento presente. Bueno, espero que todo esto le haya servido a cada uno de ustedes de algo. Y si quieren dejarme comentarios me lo dejan aquí abajo. Si les gusta este tipo de vídeo. Por favor, pues darle like, compartanlo y suscríbanse al canal de Alimentoría. Estoy encantado de ayudarles. Y por favor, déjenme comentarios sobre los temas que quieran que hable. Y poder seguir así apoyando este tipo de contenido. Y saludables. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.